¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos. El día de hoy andamos conociendo los alrededores de París y vean que me encuentro donde se encuentra el cementerio Dupier-Lachis. Supongo yo que algo así se menciona, traté de imitar la correcta pronunciación del lugar. Pero bueno, ¿qué tiene de interesante este lugar? Es uno de los cementerios más grandes de París. Un cementerio que se hizo en 1803 y que se hizo obviamente para ya no seguir enterrando a las personas en los antiguos camposantos. Estamos a las afueras de él. Debo decir que no tiene ningún costo entrar a este lugar. No te dicen nada, como pueden ver, solo está una persona que es la que levanta la cebrita y puedes caminar tranquilo hasta entrar sin ningún problema. Este cementerio ha sido ampliado en cinco ocasiones. Una vez en 1824 la primera, en 1829, en 1832 y 1842 y la última vez en 1850. Esto le permitió a este increíble cementerio pasar de 17 hectáreas y 58 áreas a 43 hectáreas y 93 zonas. Que contienen nada más y nada menos que 93,000 tumbas y 5,300 árboles en este increíble lugar. Tenemos una tumba muy interesante por acá, que es una tumba de un héroe de guerra. Miren. No logro entender mucho, pero como que fue un auxiliar de combate entre los rusos. Ya está en honor pues a un soldado. En la entrada de este lugar te encontrás sumas muy interesantes y bien grandes. Miren. De verdad que está otro rollo. Vean este. Soldados, telgas. ¿Tendrá que ver con alguna guerra? De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Esto está demasiado brutal. Aquí tenemos otro. Qué increíble jefe esta. Si en algún momento me vayan a enterrar, quiero que en mi tumba sea así. Se los juro. Ay, se llama Alnan el brother. Así soy digno. Soy digno de una tumba así. Miren cuánto bechiro. Me lo merezco. Y bueno, señores, estamos acá en la tumba de un brother que entra en la lista de la maldición de los 27 años. Y hablamos del vocalista de The Doors. Sí, el mismísimo Jim Morrison. Que de verdad es un ícono de la cultura rock. Normalmente, pues cada vez que una persona viene acá, uno se encuentra con máximo 10 personas. Es el cuarto lugar turístico más visitado de París. Este increíble cementerio. Con el fin de buscar esta increíble tumba de Jim Morrison. Vine a este lugar porque doble H. Fanático. 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 La verdad, brother, ¿qué significa estar en esta tumba para vos? Ah, significa mucho porque cuando empecé a aprender a hablar inglés y escuchar esa música fue como escuchar poesía, poema. Y después de la película, ¿no? Siempre quedo en mi imagen, en mi algún día venir. ¿Qué frase de Jim Morrison es la que siempre te ha perseguido? Come on, baby, let me fire. ¿Tu canción favorita? Love me two times. Love me two times. Sí. A huevos. Para vos, para un fanático del rock como vos, estar aquí es un sueño hecho realidad. Un sueño. Como que estoy viendo ahorita a ese man cantando ahí, ¿me entiendes? Rey lagarto. Ah, loco. Emoción, emoción. Estos son parte de algunas famosos porque de verdad que hay muchas personas a nivel de historias famosas que están acá en su eterno descanso, de verdad, de verdad el impacto que causa esta tumba es demasiado. Yo he visto varias personas que vienen y lloran al solo ver la tumba. Es como que si fuera un ser querido, cercano, que se les haya muerto recientemente. Es bien intenso, ¿verdad? Yo no soy fanático. O sea, sé quién es él. Lo respeto, cultura pop, o sea, a un nivel cultural, musical, es una eminencia. Pero les pega fuerte a los verdaderos fanáticos. Escuchen. Para muchas personas realmente es como conocerlo en persona. ¿Qué sentirían ustedes al estar aquí en la tumba de Jim Morrison? Y una pregunta seria. ¿Qué harían? ¿Qué le pondrían en la tumba? Seguimos, señores. Otro famoso he de encontrar por acá. Seguimos en la caminada y vamos apreciando varias de las tumbas de este lugar que realmente se ven icónicas. Hay personas enterradas desde los años 1800. Hay tumbas que no han sido visitadas hace mucho tiempo. Pero sí hay tumbas que sí se cuidan a la perfección, que vienen los seres queridos a limpiarlas. Pero hay tumbas que sí se nota que, por ejemplo, estas que hace mucho tiempo no reciben una visita. Ok, señores. Nunca en mi vida había considerado acariciarle la marmota a alguien. Y en este caso, pues dicen que es de buena suerte. Esta es la tumba de Victor Noy. Si se preguntan por qué está tan brillante eso, es porque la gente viene a acariciarle la marmota a este personaje. ¿Quién es este personaje? Bueno, Victor Noy fue un periodista francés. Su tumba en el cementerio Pierre Lachier de París se ha convertido en un símbolo de fertilidad. Sí, señores. Eso que acaba de escuchar. O sea que, ¿quién le frota esto? O va a preñar o queda preñada. Una de las dos. Esa es una de las tumbas más famosas de acá, después de la de Morrison. Esta es la tumba más, más visitada. Yo digo que, como lo mataron a tiros, pues está de esta forma por su forma de muerte. Pero bueno, lo voy a hacer porque es parte de la cultura venir y tocarle la marmota al brother, su miembro. Lo que sí doy a decir es que le hicieron bien cargado el miembro porque se nota gran bulto. Bueno, espero no ser papá este año, pero ahí te voy, San Pedro. Vamos a ver. Dicen que hacer esto... Ya. Fertilidad, señores. Fertilidad. Tengo miedo. Por aquí, por aquí ya, nuestro amigo doble H. ¿Cómo está, doble H? Mucho gusto. Bueno, nos está contando cómo es el trámite. Ahora ya sé por qué tiene todo esto como bien tocado y es que es un ritual. ¿Cómo va el ritual, doble H? Las mujeres solteras que quieren fertilidad, vienen y depositan primero una flor dentro del sombrero. Le dan un beso. Después vienen por los pies. Ajá. Y lo estelar, pues, le sube a los huevos. Sobe, se lo así, pues. Ahí está. Aunque ya... Ya preñó. Ya preñé. Bueno, esto es para las mujeres solteras. Va, miren qué buena la información. Hoy sí, señores. Seguimos. A ver qué más encontramos. Es increíble. Miren qué. Otro dato interesante. Hay una onda de calor aquí en Europa. Ayer había una temperatura de 40 grados y hoy que decidimos grabar, gracias a Dios, se presentó un clima tan rico, tan fresco. Se siente un poco de humedad, pero está brisando, está helado y eso me encanta. Creo que fue lo idionio. Ah, aparte, esa tonalidad gris que ven allá, encaja tanto con este video de las tumbas que de verdad me encanta. Debo decir que aquí he encontrado de todo. Estas son como las tumbas más famosas. Estamos tratando de buscar otras tumbas de famosos o familiares de la realeza, pero yo creo que Elber nos va a visitar y eso nos va a complicar un poco el video. Entonces, creo que ya vamos a terminar. Pero bueno, estas son algunas de las 7000 tumbas que se exponen en este increíble cementerio que data desde el año 1803. Otra cosa interesante de este lugar es que a pesar de que es un cementerio, las personas lo utilizan como parque para venir a pasar el día. ¿Qué es lo que era? Es que la verdad está súper bonito. No da esa sensación tenebrosa como otros cementerios. Y debo decir que es un lugar en el cual las personas vienen a pasar un buen día. Estamos visitando otra parte de este cementerio. Estos son los columbarios. Todas las personas que están aquí enterradas son cremadas. Se depositan en cada uno de estos cuadros que usted está viendo aquí. Vaya qué grande aquí. Hay cientos de miles de tumbas en todo este lugar. Aquí todavía hay espacios disponibles para dejar las cenizas de los seres queridos. Miren, todavía se puede dejar pues algunos seres queridos. Lo que sí he estado viendo en este cementerio es que todavía está en funcionamiento. O sea, no solo se trata como un museo o una zona turística, sino que pues en efecto todavía las personas vienen a enterrar a sus seres queridos acá. Miren que me llama bastante la atención esta puerta. Miren que hay personas de hace muchos años. Hay columnarios que son más grandes como pueden ver aquí. En este columnario, aquí tenemos 10 familiares en estos columnarios. Estos columnarios están geniales. Se ven tan adornados. Nosotros vamos saliendo de acá. Vamos saliendo de este lugar. Cosa que les quiero comentar es que no solo hay una planta, sino que tenemos otra planta hacia abajo. No estoy seguro si hay más hacia abajo, pero sí debo decir, está súper interesante todo esto. Aquí hay turismo de todo tipo. Amigos, ya llegamos al final de este video. Nos agarró el agua, pero visitamos dos de las tumbas más visitadas en todo este cementerio. El cementerio de... ¿Se me conoce este cementerio? ¿Eh? De Perilla Chie. En el cementerio de Perilla Chie. Yo creo que cada vez que lo menciono, lo menciono diferente. No me adapto muy bien al francés. Ya con esto decimos goodbye. Dios me lo bendiga. Gracias por ver mis videos y no se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, darle click a la campanita y hasta la próxima aventura.